¡Oh, patos y patitos! ¡Qué lindos! La mamá con sus hijos. Me acordé del patito sordo. ¿Ustedes lo conocen? Yo les voy a contar el cuento El patito sordo. ¡Vamos! En una linda mañana, una bandada de patos migró hacia la laguna de los patos, en el sur de Chile. En la bandada, había una pareja sorda. El pato y la pata se cortejaron en la laguna de los patos. Decidieron preparar un nido para que la pata pusiera sus huevos. La pata, entonces, puso los huevos. Y la pareja fue muy feliz con el nido lleno. Cuidando que ningún depredador se acercara. Un día, la pata salió a pasear por la laguna. De repente, comenzó a sentir dolor en su barriga y decidió volver a su casa. Pero lamentablemente, no alcanzaba a llegar al nido. Desesperada, buscó otro nido. Decidió sentarse y poner el huevo en un nido desconocido, aliviando así sus dolores. La pata estaba desesperada. Entre llantos, gritó en lengua de señas, ¡Perdí un huevo! La pata no sabía que aquel nido pertenecía a un cisne oyente. La mamá cisne regresó a su nido y esperó a que pasara el tiempo. Un bello día, los huevos empezaron a romperse y los polluelos comenzaron a nacer. El primer cisne salió del huevo y dijo, ¡Hola! Los otros cisnes también dijeron, ¡Hola! 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 Pero todavía faltaba un huevo. Después de un momento, nació el patito sordo. Y los cisnes lo miraron. La mamá cisne dijo, ¡Hola! ¡Bienvenido a la laguna! Pero el patito sordo no respondió. La mamá insistió, ¡Hola! Pero el patito continuaba sin hablar. La pareja se puso aprehensiva. El patito entonces ceñó, ¡Hola, mamá! ¡Hola, papá! Los cisnes estaban asustados. El papá cisne estaba desconfiado, porque aquel hijo tenía colores diferentes. No hablaba y, además, ¡hacía señas! Lo observó en silencio y pensativo. La mamá cisne mandó a sus hijos a pasear por la laguna a buscar comida. Los días fueron pasando y los padres les enseñaban a sus hijos a cantar. Pero el patito sordo no cantaba. Y por eso decidió pasear solo por la laguna. El patito en su soledad se preguntaba, ¿Por qué soy tan diferente a mis hermanos? Yo creo que no soy parte de esta familia. Luego se acercó a algunos patitos y ceñó, ¡Hola! Los patitos respondieron, ¡Hola! 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 Comenzó a notar que ellos tenían sus mismas características, sus colores, el mismo pico, la misma apariencia. De a poco el patito sordo comenzó a aprender la lengua de señas de la laguna, LSL. El patito regresó a su casa. Durante aquella noche solo pensaba, ¡Me pude comunicar con esos patitos! Ellos parecían mis hermanos, ¡mi familia! Al otro día, el patito fue nuevamente a nadar. Fue al encuentro de sus amigos y comenzó a hacer algunas señas. ¿Todo bien? Ellos le respondieron, ¡Hola! ¡Todo bien! ¡Estamos felices de reencontrarnos! La pata pidió que todos la miraran porque les quería contar un secreto. ella señó, tú eres mi hijo y esos son tus hermanos. La historia es esta, naciste en otro nido. Cuac, 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 cuac. El patito sordo quedó espantado con la historia, pero la mamá lo consoló. Quédate tranquilo, iremos a conversar con tu mamá cisne. Le voy a explicar todo lo ocurrido. Contrataron al sapo intérprete y fueron todos hasta el nido de los cisnes. cuando llegaron tuvieron una larga conversación y todos entendieron lo que había ocurrido. El patito sordo estaba feliz de conocer a su familia y la lengua de señas de la laguna. Y así, en la laguna de los patos, patos y cisnes vivieron felices. Ministerio de Educación Gobierno de Chile de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia Gracias.